¿Recordáis que acabamos más o menos en la parte de la naturaleza del hombre interior es fuego? ¿Recuerdas esa frase? Si no, para eso estoy aquí, para recordarla, claro. La naturaleza del hombre interior es fuego. Usé Salmos 104.4 que dice, quien hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Si tú eres un ministro de Dios, a ver, hagamos prueba de grandes predicadores. ¿Cuántos ministros de Dios hay aquí? Que levanten la mano. Claro, todos, todos, todos somos ministros. Pues si tú eres ministro de Dios, que lo eres, acabo la frase, en tu interior hay fuego. Hay fuego. Y como hemos estado hablando en este congreso, y además un fuego que nunca se va a extinguir. Puede estar más apagadito o puede estar más potente, pero nunca se va a apagar. Muy bien, comenzamos entonces. Colosenses capítulo 1. La idea es la siguiente. ¿Cómo podemos funcionar con ese fuego, o quizá mejor dicho, desde ese fuego interior que hay dentro de nosotros? Y que por supuesto es el Espíritu Santo quien lo ha puesto. ¿Está claro? Está muy claro, muy bien. Colosenses 1, verso 10. ¿He dicho verso 10 o no he dicho nada? No he dicho nada, ¿no? Colosenses 1, 10. Ahí lo tenéis. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ya con esto solo hemos cumplido. Podemos andar. San Pablo nos está diciendo, no como a ver si cuando lleguéis a un punto, no, 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 les está diciendo para que andéis. Es decir, estáis habilitados para caminar como es digno del Señor. Señor, ¿sabes que Él es digno? Y su nivel de dignidad no es pequeñito. ¿O sí? Para nada. Es lo más alto que hay. Pues tú y yo, Él nos ha elegido. Somos capaces de caminar en esta tierra a ese nivel de dignidad. ¿Cómo es ese nivel de dignidad? Sigo. Segunda frase. Agradándole en todo. ¿Sabes que tú y yo le podemos agradar en todo? Es el enemigo el que nos mete a veces ideas de, no, no, no. Solo cuando oras, solo cuando lees la Biblia, solo cuando estás sirviendo a alguien, ahí estás agradando a Dios. Pero cuando estás en tu casa fregando los platos, claro, claro que puedes agradar a Dios en todo, en todo, todo es todo. Y miras no solamente agradándole, pero llevando fruto en toda buena obra. Y por supuesto, eso nos va a permitir, cuando somos conscientes de que agradamos a Dios en todo, de que llevamos fruto en toda buena obra, eso nos va a hacer crecer en el conocimiento de Dios, de Él. ¿Y cómo se camina así o cómo se anda así o cómo se hace? Verso 11. Fortalecidos con todo poder. Como no podemos caminar dignamente, es sin ser fortalecidos con ese poder de Dios. Por eso cada vez tiene más sentido lo que el Señor les dijo a sus apóstoles, a sus discípulos. Quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Sin ese poder de lo alto no vais a poder caminar al nivel de la dignidad de Jesucristo. No vais a poder hacerlo. No vais a poder agradarle en todo. Y tampoco toda obra vuestra va a llevar fruto. Pero fortalecidos con todo poder. Conforme a la potencia de su gloria. ¿Tú te has fijado la potencia de su gloria? Estamos hablando de un poder de, ay Señor, a ver si me puedes quitar este dolorcito que tengo el dedo aquí, que es que me duele y que un poquito. Eso está bien, no tengo nada en contra de eso, cualquier cosita. Pero la potencia de su gloria. Miramos solamente hacia el cielo. Vemos las estrellas, vemos y nos damos cuenta. Todo eso lo ha creado Él. Y más que no vemos. Para toda paciencia y longanimidad. Es decir, para poder vivir a ese nivel nos hace falta un poder sobrenatural. No basta con las capacidades. Lo especifico. No basta con las capacidades. Con los talentos, si lo quieres de otra manera. No basta con decir con las preparaciones. Es que me he preparado bien en esta vida. No basta, no basta. Con todo eso no puedes andar al nivel de la dignidad de Cristo Jesús. Te hace falta y me hace falta un poder sobrenatural de parte de Dios en mi vida. Verso 12. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Sabes qué es luz? No hay luz si no hay energía. ¿Lo tienes claro? No hay luz sin energía. Lo dejo ahí. Salto. Mateo capítulo 5, verso 14. Nos quedamos, o me quedé, la semana pasada ahí. Un texto muy conocido. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero. ¿Para qué? Para que alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cómo ejercer ese poder que el Espíritu Santo ha puesto dentro de nosotros? Pues este texto nos da una luz, una idea bastante potente. Siendo luz, luz, alumbrar. Y hay dos entornos de alumbramiento, según el texto. Uno se pone en el candelero y alumbra a todos los que están en casa. El primer lugar donde tenemos que alumbrar se llama casa. Casa, casa. Ahí es donde hay que alumbrar. En nuestra casa, en nuestro entorno. Ampliamos. En nuestro trabajo, en nuestra congregación, que es casa espiritual. Ahí es donde hay que alumbrar. Ojo, paréntesis, primero del día. No trabajar, que también. No servir, que también. Alumbrar. Alumbrar es distinto que servir. Distinto que trabajar. Si nos perdemos eso, nos perdemos la sustancia de lo que el Espíritu Santo hace en las vidas de los creyentes. Claro que luego el Espíritu Santo nos va a ungir para, hemos hablado mucho acerca de esto, para hacer cosas, para trabajar, para servir, para movernos. Pero el primero que hace el poder ese que hay dentro de nosotros es alumbrar. Al primero que alumbra al Espíritu Santo es a mí, internamente. ¡Pum! Como dicen en inglés, me vuela la cabeza. Me habla, me dice, me hace sentir, por eso hablaba de... Me hace cosas que son ajenas a mí. ¿Por qué? Porque me está alumbrando. Cosas que además yo no puedo controlar. ¿Estáis ahí, no? Bien. Por eso, tengo que aprender primero, a alumbrar en mi casa. Y segundo, alumbrar en la casa espiritual. Por eso es que algunos no encontramos el propósito de nuestra vida, ni podemos hacer cosas, ni podemos luego, como hablo, trabajar, ministrar para el Señor, mucho. Porque nos hemos perdido el punto número uno, que es alumbrar. Sin esa luz, todo lo demás es tinieblas. Cuando voy a ministrar, no sé qué tengo que ministrar. Cuando voy a trabajar, no sé qué tengo que hacer para el Señor. Todo es tinieblas. Por eso lo primero que necesito es luz, luz, luz. Y cuando esa luz se enciende dentro de mí, se enciende fuera de mí también. Alumbro. Se empieza a ver. ¿Me explico, no? Por eso la Escritura dice, Salmo que todos conocemos muy bien, 133. Recuerda. Mirad cuán bueno y delicioso es. ¿El qué? No dice trabajar juntos. No dice ministrar juntos. Habitar juntos en armonía. ¿Por qué? Porque allí envío yo bendición y vida eterna. Es decir, donde primero colaboro. ¿En qué? Es en dar luz. No es lo mismo encender una lamparita en este lugar. Antonio, una lamparita. Solo otra lamparita. Que empezar a encender una y otra. ¿Sabes que eso va a alumbrar mucho más que una sola lamparita? Pero ese concepto no le tenemos claro. Pero creemos que yo vengo a la iglesia. De entrada no vengo a la iglesia porque soy la iglesia. Ya sabemos esos conceptos. Pero vengo a la iglesia. Ya empezamos mal con el disco. Y vengo, entre otras cosas, para dos funciones. Y ninguna es alumbrar. Una es para sentirme bien. O que Dios me ayude en mi necesidad. Que es la misma historia. Y dos, para servir y sentirme bien. Me seguís en... Puedo seguir con el ciclo dándole vueltas. Y todo acaba siempre en sentirme, sentirme, sentirme. Porque está egocentralizado. No, no, no. Vengo a aportar mi luz. ¿A qué? A las demás luces. Mi luz. A lo mejor nadie repara que yo estoy luciendo por ahí. Pero en el mundo espiritual sí se está viendo. Que esa luz está aportando a la oscuridad. Que el enemigo quiere poner en cualquier lugar. Y estoy sumando. Y ahí envía el Señor bendición y vida eterna. Y yo estoy aportando para esa bendición y para esa vida eterna. A lo mejor no abro mi boca. A lo mejor no sirvo a nadie. Ni siquiera soy capaz, soy tímido, ni de saludar. Pero estoy alumbrando. Todo aquel lleno del Espíritu Santo no le queda otra que alumbrar. No le queda la otra. Es más, el texto. No se puede poner debajo de una cama, no se puede esconder. El otro día hablaba de por qué nos quemamos. Pero no se puede esconder la luz. Aunque quiera. Aunque esté calladito, aunque esté por ahí, no voy a poder esconder la luz. Segundo paréntesis. ¿Tú sabes que los científicos han descubierto que somos seres luminescentes? Es decir, que se ve nuestra luz. No con estos ojos, evidentemente. Espiritualmente sí te lo puedo demostrar. No es el caso de la predicación del día de hoy. Pero sí somos luz. Tal y como la Biblia lo dice literalmente. Y el mundo espiritual sí puede vernos alumbrar. Bien. Voy al segundo. Alumbrar en el mundo. Es la misma historia. Qué bueno por todos aquellos que testifican. Que tienen gente alrededor que realmente no conocen a Cristo. Y les pueden hablar. Muchos de nosotros casi el círculo que tenemos es gente ya. Pues sí, puedo reconvertir a los convertidos. Pero mucho más allá. Pero la primer función. Aunque no abra mi boca. Por donde camino. Me monto en el metro de Madrid. Por cierto, un buen metro. Y ¿sabes qué? Aunque se apaguen todas las luces del metro. No te ha pasado nunca que has ido en el metro. Es que a mí sí me ha pasado. He ido en el metro y de repente... Todo a oscuras. Dice, la hemos liado. Y como tengas claustrofobia, la hemos liado más todavía. Y como se ponga como un histérico, bueno, pues entonces ya sí que la tenemos hecha. Pues no importa que pase. ¿Sabes qué? Tú eres luz. Y vas alumbrando allí por donde estés. ¿Y qué ve la gente? Lo dice. ¿Ven vuestras buenas obras y glorifican a vuestro Padre que está en los cielos? Eso es lo que ven. Por lo tanto, la idea es cómo poder alumbrar más cada uno de nosotros. ¿Te parece? Tengo que separar. Alumbramos en lo natural y alumbramos en lo espiritual. O lo que es igual. Lo voy a poner mejor para explicarme bien. Como he dicho antes, todo lo que habla la palabra del candelabro. Es decir, para poder alumbrar necesita energía. Aceite, en esos casos, o no. Se llenaba de aceite y entonces la lámpara alumbraba. Símbolo, por supuesto, del Espíritu Santo. Por eso estamos hablando del Espíritu Santo. Bien. Ahora, la tendencia nuestra natural, natural, de seres humanos, es alumbrar por fuerza. Capacidad física. Fuerza. Eso es fuerza. Capacidad física para realizar un trabajo o un movimiento. O aplicarla sobre cualquier cosa. Capacidad. Para que me entendáis mejor o para explicarme yo mejor. Pedro, en varias ocasiones, con la pesca milagrosa. Ahí sí. ¿Sabéis pesca milagrosa en la Biblia? ¿Sabéis pesca milagrosa? ¿Sabéis pesca milagrosa? Ok. ¿Recordáis? Os recuerdo. Pedro está toda la noche con sus, evidentemente, amigos pescando. Llega a la madrugada, se encuentra a Jesucristo que está en la en la playa y que le dice ¿me puedo subir a la barca? Y desde la barca empieza a hablarle a la gente. Ellos ya estaban limpiando las redes. Ya habían acabado. Y Jesucristo, cuando acaba su charla, es importante entender esto, lo explico así, pero porque, ¿veis? Jesucristo no llega primero y les dice ¿qué ha pasado con el tema de la pesca? No, la frase que va a decir luego es toda la noche hemos estado pescando y no hemos pescado nada. Jesucristo no entra preguntando por eso. Jesucristo le dice ¿me podéis llevar en la barca un poquitín mar adentro? Y desde ahí empieza a predicar. Y cuando ha terminado su charla, les dice ¡boga mar adentro! Es decir, métete más adentro. Y echad las redes. Y Pedro dice Maestro, toda la noche hemos estado pescando y no hemos pescado nada. Pero en tu palabra echaremos la red. Y ya sabemos qué pasó, ¿no? Cantidad de peces que las redes se rompían, tuvieron que llamar a otros para que les ayudasen, etc. La tendencia humana, Pedro, cuando Jesucristo se ha ido, su tendencia vuelve a ser ir a pescar. Y pasa lo mismo. En Juan nos encontramos esa situación. Están pescando toda la noche y no pescan nada y Jesucristo desde la playa, por eso me gusta a veces quizá tanto la ironía, tiene asando un pez. Triqui, 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 les dice ¿tenéis algo de comer? Y nosotros no hemos pescado nada. Muy bien, echan la red a la derecha. Echan la red a la derecha y ¡oh milagro! Otra vez cantidad de peces. ¿Veis la la idea? ¿Por qué? La tendencia natural que es lo que quiero enfatizar es ir a la fuerza, a lo que ya sé, a donde me muevo bien, a donde me he capacitado, a donde entiendo de esto, a donde sé hacer y no hay nada malo con eso. Eso es parte de todo lo que tenemos que hacer. Pero vivir así no dignifica al Señor tal y como le es. Vuelvo al principio. Ni nos hace agradarle en todo porque lo que está previsto para ti y para mí es que no funcionemos en nuestras únicas fuerzas naturales sino que funcionemos en el poder de Dios. Eso es lo que está establecido bíblicamente. Por eso el poder de Dios funciona de otra manera totalmente distinta y es de la siguiente manera. ¿Recordáis que hemos leído Isaías 40 donde habla de Dios? Dice, él no desfallece, no se fatiga, no se cansa. Los niños sí, los jóvenes también, pero él no, no. Recuerda que venimos de Colosenses 1 donde necesitamos el poder de su gloria, fortalecidos en el poder de su fuerza. ese poder no nos cansa. Hago la afirmación entre paréntesis. Ese poder no nos cansa. Cuando es el poder de Dios actuando en nosotros no nos cansa. Y ojo, sé que cuando uno está ministrando, etcétera, se cansa físicamente. Pero no estoy hablando específicamente de eso. Mira, cuando a ti te ponen en un lugar, llamémoslo, predicar. Si Dios realmente te pone a predicar y tú te cansas de predicar, tú no estás predicando con el poder de Dios. Estás predicando con tu inteligencia, con tu capacidad, con tu conocimiento, etcétera. Si a ti Dios te pone a ministrar alabanza para ayudar a la congregación y tú te cansas de tocar el piano, la guitarra, el bajo, de cantar, etcétera, tú no estás ministrando con el poder de Dios, tú estás ministrando con tu fuerza, con tu habilidad, etcétera. Que no es malo. No estoy diciendo que estás en pecado, que es malísimo y que no puedes hacerlo. No. Digo que es insuficiente. Insuficiente. Cuando alguien Dios le pone en un lugar y ministra con el poder de Dios, jamás se cansa de hacer lo que está haciendo para el Señor. Y eso, como siempre, lo digo gratis, ¿eh? No es lo que quiero hablar. Pero, sí poner algunos ejemplos y ya acabo. Sansón, ¿con qué poder funcionaba? Ahí le tienes. Dios fue harto, que hay dudas de que fuese tan fuerte, pero bueno. Eso es como lo escenifican en las películas siempre, ¿no? Pero ahora, fijaros la idea. La idea es la siguiente. Buscaban los filisteos que de alguna manera él hablase o se descubriese dónde está el secreto del poder de este hombre. Hasta ellos se dieron cuenta, ¿veis? Ven vuestras buenas obras y reconocen, tienen que reconocer que Dios está detrás de eso de alguna manera. no es posible que un hombre que le encierran en una ciudad llamada Gaza, cierran las puertas, le hacen una encerrona para cogerle, él engancha las puertas de la ciudad, las saca desde los cimientos, se las echa a la espalda y se va hasta el monte de Hebrón con las puertas. Eso es inhumano, eso no lo puede hacer nadie. Hay un montón de kilómetros desde Gaza hasta Hebrón y se las lleva tranquilamente y dice, ¿queréis nuevamente las puertas de vuestra ciudad irá por ellas? Un león, sale un león rugiendo mientras él va camino de su prometida. ¿Recordáis? El león se va a lanzar sobre él y dice literalmente con sus manos le despedazó ni arma ni nada. mil filisteos le rodean una emboscada engancha la quijada seca de un burro que había por allí y acaba con los mil filisteos. ¿Recordáis con Dalila? Si le atamos unas cuerdas nuevas, si hacemos no sé cuánto, si hacemos haz lo que te dé la gana, los tienen que... no, no, aquí hay algo raro. Este hombre no se cansaba. Este hombre mataba a filisteos hasta que no había filisteos, no hasta que se cansaba a él. ¿Me entendéis cómo va esto? Y a lo último, ya sabéis lo que hizo, templo de Dagón, bum, columna afuera, mató más filisteos que en toda su vida. Ese poder no es una fuerza natural, no es una capacidad, no es yin, no es gimnasio todo el día desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. No, no, no. Eso es poder de Dios. Nosotros pensamos que a veces se puede predicar haciendo yin también. Vamos a practicar, vamos a hacer no sé cuánto. No, incluso te voy a decir, aunque no hay nada malo en todo esto, si vas a profetizar, profetiza conforme al poder de Dios y a tu fe. En todas las cosas, en todas las cosas. Otro ejemplo más y lo dejo aquí, ¿vale? Sigo otro día mientras suben los músicos. Un ejemplo poco visto, pero os lo quiero hacer ver. Elías. Elías funcionaba de una manera extraordinaria también. Mira, Primera de Reyes 18.45 y sucedió que al poco tiempo el cielo se oscureció con nubes. ¿Recordáis que eso es cuando Elías le dice por mi palabra va a llover otra vez al rey Acap? Bien, y le dice unce el carro y sal corriendo porque te va a pillar la lluvia. Vale, se va al monte, se pone en cuclillas, manda al siervo siete veces, aparece la nubecita y oh gran milagro, aquí. Sucedió que al poco tiempo el cielo se oscureció con nubes y viento y hubo gran lluvia y Acap montó en su carro y fue a Jezreel y la mano del Señor estaba sobre Elías. Detalle, poder de Dios sobre Elías. ¿Para qué? ¿Qué hizo este hombre ahora? Mira, el cual ciñó sus lomos. ¿Sabes qué hizo? Te lo escenifico. Chilaba ciñó sus lomos. Tiró de chilaba para arriba. ¿Vale? Y mira, y corrió delante de Acap hasta Jezreel. Ahora explícame cómo un hombre que viene detrás adelanta a un rey con un carro que según dicen llevaba cuatro o seis caballos tirando de él con el rey solo. ¿Cómo un hombre solo es capaz de correr más que cuatro o seis caballos y llegar delante del rey a la ciudad? Me lo expliquen. Y no es que estuvo practicando cuarenta días y entrenando para la Maratón de Madrid. No, no, no. Por eso se explica lo que estaba haciendo. Se subió al monte y se puso a orar. Pero de repente la mano del Señor vino sobre él. Salió corriendo y llegó a la ciudad antes que nadie. Antes que el rey con sus caballos y que nada. El poder de Dios va a hacer que nosotros salgamos corriendo en cualquier actividad que Dios nos mande y lleguemos el primero. No importa quién esté haciendo, no importa y eso vale para todo. ¿Sabes por qué? No conseguimos a veces el trabajo que Dios tiene para nosotros. Me ha hablado de él. Van veinte candidatos y al final acabo en segundo o tercero lugar. ¿Sabes por qué? Porque no sé funcionar con el poder de Dios. Si el poder de Dios viene sobre mí, no importa que tengan cuarenta carreras, no importa que sean más capaces, no importa nada. ¿Sabes qué? Salgo el último y llego el primero porque el poder de Dios me posiciona donde él quiere. Ponte de pie, por favor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!